Un décima etapa de esta vuelta a España, una etapa bastante corta que tenía este perfil con media montaña al final, especialmente esa llegada a Valdepeñas de Jaén con un muro de en torno al 24% de pendiente máxima. Se nos armaba una fuga y en esa fuga corredores de nivel, sí, pero la primera noticia del día llegaba con un Jumbo Visma trabajando desde el pelotón cuando se creía que ayer habían entregado el liderato para no tener que trabajar y que con la caída de Roglic, bueno, era difícil de anticipar este movimiento. Ellos se encargan de que la fuga no tenga grandes posibilidades de llevarse justamente la etapa, siempre abajo de los dos minutos, hasta que llegamos a la parte final, ese premio de segunda categoría. Desde la escapada nos aparece un protagonista que ya tuvimos en esta vuelta a España, como lo es Magnus Cornilsen, el corredor del EF Education, pero a un nivel todavía superior. Porque a pesar de que atrás, además del Jumbo aparece el Bike Exchange, aparentemente pensando en Matthews, el Movistar, incluso el Ineos, todos trabajando, todos haciendo la carrera más difícil. Quedaban 30, nada más en el pelotón y Magnus Cornilsen, después de haber saltado de la fuga, les sostiene el pulso a 20, 25 segundos en una presentación increíble. Creo que es la gran figura de este día, hasta ese muro final que era de poco menos de un kilómetro. Atención porque ya está disponible a través de endosruedas.com.co, el Explo X2, un ciclo computador con todo lo que ustedes necesitan para hacer grandes entrenamientos. Tiene pantallas personalizables, se conecta con todo tipo de sensores, es muy ligero, robusto y una de sus grandes cualidades es la duración de la batería, que da para muchas, pero muchas rodadas. En el primer comentario encuentran el enlace para que lo compren online. Nos llegaba entonces la hora de la verdad, en el murito aquel con 24, 25% de pendiente máxima, con mucha gente también ya acompañando el final de la carrera. Y un Magnus Kur resistiendo en algún momento, incluso parecía que podía conseguir una hazaña de verdad épica en contra de los grandes candidatos. Hablando de los candidatos, el lanzamiento lo hace Seb Kass, el corredor del Jumbo Visma, el norteamericano. Lo sigue por supuesto Roglic, pero rápidamente aparece Enric Mas en una paridad de fuerzas, en ese tramo intermedio del muro que llamó muchísimo la atención, porque normalmente aquí cualquier corredor pierde contra Roglic, salvo Tadej Pogacar, que no está aquí. Pero no fue el caso, quedaron hombro a hombro, incluso casi se caen por lo estrecho de las calles de Valdepeñas de Jaén. Y ese mismo encontrón de niveles hacen que se paren y le den la posibilidad a corredores que venían desde atrás, como Jack Hike, como Miguel Ángel López, bueno, de acercarse un poco más a este par de ciclistas que están siendo los referentes de la lucha por el título, recta final y allí sí Roglic con su habitual sprint imbatible se lleva al triunfo de etapa, pero diferencias mínimas frente a Enric Mas y frente a un Miguel Ángel López que hace tercero, fiel a su estilo de ir de menos a más, especialmente en una subida que no le conviene para nada. Ahí pueden ver entonces las clasificaciones, las diferencias mínimas. Egan Bernal sigue estando escalones abajo en el nivel, pero pierde 11 segundos, que insisto, en otras condiciones con un Roglic a tope sin tener que pararse por el marcaje de Enric Mas, bueno, habría sido mucho peor y la general pues prácticamente no nos cambia. Conclusiones, claro, Roglic sigue siendo la estrella de esta vuelta a España, un corredor que ayer ataca, se cae que hoy pone a trabajar el equipo y que se lleva el triunfo, pues eso es suficiente para ser la estrella. Pero este es su terreno, este es su verdadero terreno. Un kilómetro, altísimas pendientes, gran intensidad, vatios muy arriba durante un corto periodo de tiempo. Es su terreno y no marcó la diferencia que normalmente marca, especialmente si hablamos de esos dos corredores del Movistar Team que en sus formas, sí, estoy de acuerdo con Enric Mas, está en la forma de subida y debe ser la punta de lanza del Movistar para ir mano a mano con Roglic, pero para mí los síntomas de Miguel Ángel López son muy buenos. Es un corredor diesel, los que lo conocen saben que es un corredor de ir de menos a más, que entre más larga la subida tiende a terminar más fuerte y que para nada un muro como este sería su terreno. Bueno, y aún así terminar tercero a 5 o 6 segundos de Roglic es muy disiente. Y el Movistar Team, como lo hemos dicho mucho en la polémica a la 1 de la tarde, invitados, pues tiene ahí, sí, el potencial, pero también tiene un lío estratégico que resolver si es que de verdad quieren intentar ganar la Vuelta a España un día de estos con una estrategia que utilice a sus dos corredores que están ahí muy cerca de Roglic. Una etapa entretenida, creo que la Vuelta a España estaba mejorando en cuanto a lo que podríamos esperar para la segunda mitad, porque en mi opinión Roglic no me parece que vaya a más. Que de pronto se mantenga, que con la crono al final sea suficiente para ganar, sí, claro, es el gran candidato, pero no lo veo yendo a más, mejorando. Y entonces eso nos puede dar pie, si es que el Movistar Team se anima a buscar la hazaña, pues a tener una carrera muy entretenida. Hasta aquí el resumen. Mañana tenemos una nueva etapa de media montaña con ese premio de segunda categoría y bonificación de camino, quién sabe. Igual y nos sorprendan con una nueva batalla entre los candidatos al título, invitados a la polémica a la una de la tarde y mañana el análisis en vivo de las últimas dos horas de carrera desde las ocho y media de la mañana.